En medio de incidentes, la familia Arce intenta recuperar sus tierras ubicadas dentro del predio de la Fuerza Aérea mediante una orden judicial. El predio se encuentra en Curva Romero, en donde más de 100 personas ingresaron atropellando el puesto de Sentinela. El senador Alfredo Luis Jaegli encabezaba la movilización para el ingreso al predio. El oficial de justicia Julio Escobar señaló que la orden debe cumplirse, ya que está firmada por jueces. Ni el legislador, ni el militar, ni el presidente de la república está para discutir la ley, sino para cumplirla. Y si no vamos a hacer un caos, vamos a romper el Estado de Derecho y vamos a vivir un caos. ¿Por qué? Porque no se puede desacatar los mandatos de la ley. El comandante de la Fuerza Aérea, el general de división, Miguel Cris, agregó que existe una cadena de mando que la familia no respetó. Gustavo Dávalos, asesor jurídico del Ministerio de Defensa, afirmó que el campo no está marcado, ya que el predio militar posee 206 hectáreas y solamente 8 hectáreas pertenecería a la familia. Acá el oficial de justicia no tiene ni la pálida idea en el campo de cómo iniciar dicho procedimiento. El juez le entregó un mandamiento a los efectos del desalojo. Pero acá hay otras cosas que vienen a pareja. Nosotros velamos por el buen cumplimiento del procedimiento. ¿Por qué? Porque posterior a esto vendría un pedido de indemnización que anteriormente otras personas se estaban sentando a negociar y la pretensión era de cerca de 8 millones de dólares. Nosotros como agentes del Estado, como administrador público, no podemos permitir, ¿verdad?, en forma muy alegre se realice. Más todavía teniendo en cuenta que en el expediente existieron dos pericias, tanto del Servicio Geográfico Militar como del INDER, en la cual manifestaron de que no podían precisar si el inmueble estaba dentro del predio de la Fuerza Aérea o fuera. La Fuerza Aérea